Hola a todos, soy MIG, pues estamos aquí en otro vídeo más de MonsterLegend, empezando de cero, día número 32 Y bueno, pues el capítulo de hoy es un capítulo quizás un poquito triste Porque creo que ha llegado el momento de darle un fin a la serie Lo habréis visto en el título, bueno, supongo, no sé ni qué título le voy a poner Pero ya llevaba una semana casi sin entrar a esta cuenta, tampoco sin subir mucho vídeo Y la verdad que los últimos capítulos han sido un poquito de relleno porque no había nada interesante que hacer Entonces, bueno, estaba por dejar la serie así, tal cual Pero he dicho, bueno, vamos a hacer quizás uno, dos, tres más capítulos Aunque sea para explicar un poquito el por qué voy a dejar la cuenta Y me voy a volver a centrar en la cuenta grande Y es muy sencillo, cuando empecé la cuenta esta de cero, pues me entraron bastantes ganas de jugar Subí vídeo diario, he estado pues a tope con la cuenta Pero claro, he llegado a un punto en que lo que hago aquí se parece mucho a lo que hago en la cuenta grande Que al final es tener que entrar cada día, recoger oro, recoger comida, hacer los eventos y poco más No hay una progresión de jugador nuevo que hacer ahora mismo en el juego Por lo cual me aburre un poco lo que es la cuenta pequeña Porque al final es como si tuviera que coleccionar los mismos monstruos en dos sitios a la vez Es por eso que he dicho, bueno, pues ya no le veo tanto sentido al hacer Vídeos de la serie Y bueno, vamos a subir aquí al nivel 35 Pero bueno, un poco, mira, lo que comentaba, ¿no? Mira, subo nivel 35 y gano recompensa una gema y no diré nada O sea, no hay nada útil Esto es un poco lo que me ha desilusionado un poquito del... No de la serie, porque realmente es del juego O sea, yo por mucho que quiera La serie la hago del ML Y si el Monster Legends no tiene mucha más progresión al inicio Pues es un poquito lo que hay De hecho es que lo que ha marcado ahí es que a nivel 40 se desbloquean las mazmorras heroicas Pero es como, tío, ¿en serio? ¿Mazmorras heroicas? ¿Me ha conseguido un Wearmaster? ¿Cómo voy a querer ahora un Wearmaster si tengo míticos, tío? Entonces, bueno, aquí está lo que se consigue a nivel 36 Pero es que es lo mismo subido de nivel El potenciador de agua... O sea, ya no hay nada nuevo, gente Así que sintiéndolo mucho O sea, no hay mucho que hacer Podría meterme al PvP Farmear a Zayla Perdón, a Nilá Pero es que para eso la farmeo en la cuenta grande Podría, no sé No sé muy bien qué hacer Así que también os pregunto Y ponedme por los comentarios qué opináis de este tema Si queréis que la serie esta ya no tenía mucho más sentido Y que mejor que la terminemos aquí Y que cuando haya algo interesante en ML Pues yo que sé, empecemos otra de cero Porque seguramente esta no sea la última cuenta que empezamos O sea, yo al final Mi lógica Un poquito cuando empecé esta serie Era de ver si había algo nuevo en el juego ¿Vale? Por eso me creé una cuenta Nueva para ver si al inicio De ML había metido algo chulo A ver con los míticos pues que tal había terminado La cosa, porque cuando yo empecé De cero en ML la última vez No había míticos, ni había nada por el estilo Entonces la experiencia cambia O sea, te metes a PvP con míticos Y el desbalanceo que hay es increíble O sea, no sé si es algo bueno o malo También os lo digo O sea, la experiencia de jugar con míticos es básicamente Rara, rara en el sentido De que si consigues un mítico Como he pillado yo a los del PvP Pues está guay porque es tan fuerte Pero al mismo tiempo hace súper inútil Todo lo del principio del juego Quiero decir, ¿para qué me paso El mapa de aventuras? De vez en cuando me dan un huevo de un épico Que no me vale para nada Me vale en todo caso para hacer Un cruce de un legendario Pero para qué quiero un legendario Si ya tengo un mítico Es como que todo está totalmente desnivelado Entonces, pues no le termino de ver La gracia al tema de los míticos Al principio del juego Es algo que no sé si Hasta diría de bloquearlos O sea, si yo pudiera decidir A lo mejor No bloquearlo, pero atrasarlos Por lo menos hasta un punto En el que al principio Te dedicas a conseguir épicos, legendarios Luches contra otros épicos y legendarios Este todo más balanceado Porque ya habéis visto que me he atascado muchísimo En las mazmorras No te puedes pasar a las mazmorras Porque todo está súper complicado Hay requisitos que no se pueden ni cumplir Aunque aquí ahora Pues mazmorra deja más fácil Tenemos requisitos fuego y planta O sea que aquí no hay Esto lo han cambiado, tío Porque la semana pasada O la anterior Yo juraría que aquí ponía requisitos De legendarios Pero bueno Era un poquito lo que me pasaba siempre ¿No? Que no podía entrar a las mazmorras Por tema de requisitos O los requisitos Los monstruos que cumplían esos requisitos Pues eran muy débiles No eran míticos Ni épicos siquiera Y al final pues eso me hacía Pues si yo que sé Me pone requisito metal Pues es que lo único que tengo de metal Es el común de metal Pues ahí pues me atasco Y no puedo avanzar Entonces bueno Eso es un poquito Las impresiones que he tenido Ahora al empezar esta cuenta Sé que a muchos os molaba la serie Y posiblemente si la siguiera subiendo Os seguiríais viendo los episodios Viendo como avanzo en el modo de aventura Como avanzo en mazmorra Como avanzo un poquito Pues es lo que puedo en el juego Entonces viéndolo así Quizás subo un poco Vídeos de este estilo Pero en la cuenta grande ¿Sabéis lo que os digo? Incluso podría ser directo Que digo muchas veces De hacer directo Pero nunca tengo tiempo para hacer Pues podríamos aprovechar Y en vez de subir episodios De esta cuenta Como digo En la grande Avanzar en lo que son mazmorras Que al final A ver Mapas de aventuras Ya lo tengo Bueno Ni siquiera lo tengo completo En la cuenta grande Porque o sea Es algo tan inútil Que ni lo completé Se me faltan creo que Una o dos islas Que metieron al final nuevas Así que nunca nunca completé Básicamente porque Nunca me motivo a pasármela Ni tienen recompensa buena Ni son divertidas Ni nada por el estilo Podría pasármelas La verdad Pero bueno Es puro gastar Histamina Y poco más Pero bueno Lo dicho Si queréis vídeos Un poco de relleno Como llamo a veces Que en verdad no es relleno Porque mientras os entretengan Relleno es relleno Tampoco es Pero que no sea una review De monstruo Porque también creo que Solo subir reviews Cansa Tanto al que ve los vídeos Como a mi Muchas veces cuando lo grabo Solo subir De la cuenta pequeña También cansa También si subo mucho De la cuenta pequeña Al final alguno me decía Ahí mismo cabrón Sube vídeos de la cuenta grande También Entonces bueno Mi opinión final Es que seguramente Esta cuenta La abandone Ahora estamos además En mitad de la carrera de equipo Voy a intentar no hacer Cero puntos Como llevo ahora mismo Entonces Voy a intentar ayudar En lo que pueda En los dos días que quedan Me gastaré todas las gemas Ya que estoy Si es que tengo alguna Que ni me he fijado Pero un poco Exprimir la cuenta Y al menos los que están En el equipo Que desbloqueen A Volcanix Creo que es lo mínimo Mínimo Que puedo ofrecer Y ya una vez Hecho eso Abandonaré la cuenta Le daré el líder De la alianza Al que haga más puntos En la carrera Y que haga con el equipo Lo que quiera Como si lo quiere destruir Como si quiere quedarse De líder E intentar pues Mantener el equipo Vivo Yo me saldré Porque la cuenta No creo que la use Mucho más Así que es un poquito Lo que quería hacer En este vídeo Darle un buen final A la serie Y no simplemente Dejarlo ahí tirado Y ya está Que es un poco Lo que casi casi hago De no subo más vídeos Y bueno Si no miras no está Entonces al menos Quería dar esa explicación Y bueno Pues para el episodio de hoy Realmente lo único Que estoy haciendo Es gastarme la energía En la mazmorra de gemas Pues por eso mismo Tengo ahora mismo 154 gemas A ver si al menos Podemos pagar un nodo épico Antes de terminar La serie como digo Ahora hay un nodo A ver Tenemos dos misiones En la carrera Que por cierto Tomamos vuelta Siete que ni tan mal Ocho miembros Tienen que subir el rango A un monstruo De planta Quizás yo puedo hacer esto Y luego Todos los miembros Contribuyen En todo lo que pueden Usando Vale Bicho épico Tengo A ver A ver Por una parte El Dorpcham este Podemos venderlo Antes de ponerme a hacer Los cruces Voy a sacar El común de planta Vamos a comprar Un trizar Y lo que voy a hacer Es extraer trizars Para luego subir De rango El trizar Como digo Importante no poner Nada aquí Porque si no Se me va a atascar El tema de Subir de rango Aquí tenemos bombones Que esto no nos interesa Así que bueno Trizar Listo Ahora ¿Tenemos espacio? No tenemos espacio Para variar Vamos a vender Un pandacote Que a estas alturas Pues nos da un poco Igual Y a ver Tenemos que Closicionar el trizar Esta división al menos Es fácil ¿Qué pasa? Ah vale Que le he clicado Que le he clicado Al corazón Vale Y ahora Trizar Extraemos Y tengo que extraer Dos Esto la verdad Que es un dolor De huevos Para que os voy a mentir La carrera de equipo No me molan Nada de nada Se hacen Porque hay que hacerlas Porque al final Todo el equipo Se ha llevado un premio Muy bueno Pero la verdad Que vaya sufrimiento Me acuerdo En mis épocas Hardcore De Moses Legends De llevarme Todo el día jugando Los fines de semana Era dedicado A la carrera Todo el día Conectado Pendiente de cuando Había nodo De recoger oro Para conectarse Corriendo a recoger oro Sobre todo Porque estaba en equipos Bastante altos Donde te exigían Hacer bastante Y es normal Porque si Todo el mundo No aprieta O sea Al final Afectas al resto Vale Extrae 100 células Ah mira Objetivo conseguido Que ni sabía Que había un objetivo De esto Vale Con esto tenemos 100 células De utilizar Y ahora podríamos A ver Tengo que darle a común Ahí hace falta 120 Vale Monstruos Común Triza Vamos otra vez La verdad Que es pesadete Esto eh Tres extracciones Para hacer la misión Pero bueno Al menos es una vez Que lo haga Y listo Son ocho miembros Diferentes Al menos algo Aporto ahí Y luego creo 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 Vamos lo estoy seguro Que tengo algún épico En los cruces Espero que sí Espero que sí Que tenga algún épico Y pueda aportar Al otro Y si veo que puedo pagarlo Este no es Y si veo que puedo pagarlo Lo pago A ver que me estoy liando Aumentar lo también Bueno Extraer Eh Común Vale Trizar Tarda tres segundos Y ya se sube el rango Y ahora sí Pa pa pam Aumentar de rango Ahí está No sé La verdad Eh Los métodos Estos de subir de rango No me convencen mucho O sea Me refiero Si quisiera hacer esto No para una carrera de equipo O sea Subir de rango un trizar Como que no vale para nada ¿No? O sea Bueno No sé si sirve para la biblioteca Hay un libro que de principiantes Aquí Ahora que lo pienso Que ni lo Que ni le he prestado atención Principiante Si estaba esto O sea Lo completé de hecho Son tener todos los comunes Y te dan un Un cupic Si que es verdad Que subir de rango Pero es que la recompensa Es la misma recompensa Tío O sea Para esto que no pongan Recompensa de subir de rango Haz la madre tío Y el capítulo 2 Más de lo mismo Y el 3 Nunca lo llegué a completar Porque no No tengo un bombón No tengo a bombón Tío Lo tengo en el almacén Quizás Bombón Gasto Kishifire Taur Y aquí sí que la recompensa sube Y de hecho te sirve para desbloquear a The Keeper Bueno En fin Vale Con esto hemos completado la misión ya Si no me equivoco Ahí está Sale el tic Y ahora vamos a terminar los cruces Aquí tenemos Correcto Tenemos un épico Así que sumamos un épico a la misión Eso está bastante bien No se puede pagar Porque esta se paga solamente con el botón de abajo No se puede pagar hasta que Hasta que termine la misión de en medio Más un épico Hola Me morí A ver si contesta por ahí alguien Y el otro no se si tiene también un épico Pero vamos a probar ¿No? Skipless Tampoco tenemos espacio La madre del espacio Vale Vendemos este pandacote Ya los pandacotes vamos a ir vendiéndolos todos O sea para que quiero yo ya más pandacotes Ponemos por aquí el skipless Y tenemos un nuevo épico de luz y fuego Está muy guapo el diseño de este monstruo De los que hay así del inicio Es de los que más me mola De hecho era de mi favorito al principio del juego Porque a ver la verdad Son bastante feos la mayoría de monstruos del principio Así que Este por lo menos Como al menos no te duelen los ojos al mirarlo Vale Y aquí estaría skipless Y vamos a terminar este cruce Ah no si aquí no tenía cruce Es la estrellita de evento tío A la madre El Donnie Bob es Podemos intentar cruzarlo Ahora que lo pienso A ver Y me ha salido de hecho Un épico creo Me lo ha cruzado aquí Pero por qué entro a través de un árbol Y me lo cruza en el otro sitio Vaya troleo Vale Un día y ocho horas Tenemos un épico Correcto Podríamos hacer Pero es que no merece la pena Gastarme 33 gemas En acelerarlo Sin Kamala O sea si tuviera Kamala Si que lo acelero Hola por fin Dice aquí Uy Sigo teniendo el líder Me sorprende Porque con lo que Con la de tiempo que estaba muerto Digo igual Le ha caído el líder ya Incluso a otro jugador Pero bueno Pero bueno Pero bueno Por cierto Kamala Ahora que lo veo Está disponible para reparar 4,8 millones de oro Alabrido Que es mucho oro En breve En breve lo tendría 4,34 Lo tengo ahora mismo Pero bueno Y luego otra cosa Tengo también por aquí disponible Frozen out para eclosionar Que lo dejé por ahí pendiente Y nunca lo eclosioné Así que ya que estamos Vamos a eclosionar también A Frozen out Y tenemos el nuevo monstruo Mítico Que este Pues no me acuerdo Era controlador Con congelar No me acuerdo No me acuerdo bien Vamos a ver Que tal estaba Frozen out Y que tiene Porque Ya ni me acuerdo Reducción del daño O igual era Igual era un soporte Barrera molecular Barrera molecular Tiene reducción mayor del daño Explosión de sonda Elimina todos los efectos positivos De un enemigo Nivel 20 Tenemos ya que entrar aquí No, este no tenía congelar Este tenía Era un soporte Puede reducir el daño total O sea, tiene reducción total del daño Vulnerable Elimina efectos positivos Comete habilidades aleatorias De debilidad ante un elemento Y puede dar evasión A los aliados No está mal Aunque no es un monstruo Que yo creo que Que vaya a utilizar Que por cierto No debería de alimentar Tampoco aquí mucho Porque a lo mejor Sale una misión de alimentar Lo que sea en la carrera de equipo Y es mejor guardarse Guardarse la comida A ver que se cuenta por aquí Por fin Y un jugador ha solicitado unirse Nada nuevo Por cierto Voy a hacer los ataques también Ya que estamos Ataques de la guerra Que tenemos por aquí Uy Estamos empatados Metal Agua Y monstruas Bueno, no sé si tengo yo aquí mucho Vamos a tener que ir al final del todo Y quizás Quizás Contra el número 30 Que le quedan dos fichas Podemos intentar Hacer aquí una victoria Pero complicado Con estos requisitos No tengo yo gran cosa Ah, mira Frocinauta aquí sirve Vamos a cambiar aquí a Bapwirl Monstruo de metal Solamente tengo a Steelgorod Que yo sepa Así que me tengo que conformar con ese Pero bueno Aquí está Espectra para carrera Espectra se carga a todos de un golpe Así que perfecto Dos fichas que sumamos Sé que no tenía las máximas fichas Ese jugador Pero es que No creo que pueda contra el resto O sea, a lo mejor porque son legendarios Puedo intentarlo Pero bueno Igual tengo que esperar a que Resucite este equipo Así que poco más que hacer aquí Ahí sumamos dos fichitas Aunque sea aseguradas Y igualmente creo que soy el más débil del equipo Así que Está bien que me lo pille yo A ver ¿Qué más podemos hacer? Realmente creo que poco más Cofres hemos llenado ya por aquí Este cofre es de la temporada anterior De Tubercam Así que vamos a dejarlo abierto Y vamos a meter otro cofre más abajo A ver si por casualidad Conseguimos Por cierto Me he quedado en bronce Ni he subido de liga Podría También haber intentado subir de liga Pero igual Es algo como que no No motiva No sé No me ha motivado mucho El subir de liga Más que nada también Porque los enemigos son aleatorios Te sale O sea Te tienes que comer con papas El enemigo que te toque Y de repente Te toca siempre enemigos Súper complicados O sea Igual que te toca Un enemigo que le matas de un golpe De repente También te toca un enemigo Que Que te revienta Así que Es lo que Creo yo Que no motiva mucho A intentar subir de liga Aparte de que Las recompensas de final de temporada Tampoco son la gran cosa O sea Que al final Juegas más a PvP Por el hecho de conseguir Cofres diarios Que otra cosa Porque las recompensas O sea Ya me dirás tú De pasar de bronce a plata Que más me da a mí 150.000 de comida Al final del mes Es que son 28 días Tío 28 días Para poca cosa Sí que es verdad Que las de oro Campeón Bueno Son células del monstruo Pero tampoco es que sean Una barbaridad de células Así que O sea Dan muchas más células Los cofres Así que bueno Al final lo importante Es ganar los combates Que vayas echando Y poco más A ver que tenemos por aquí Para reclamar 25 de ámbar 25 de ámbar mítico Y en el pase de batalla Tenemos poca cosa Lo que sí que podría hacer Es aprovechar y utilizar Los tokens estos Que no los había utilizado Y pues ir abriendo Cofres de De aquí abajo Y por lo menos Pues farmear células de Nila Lo más rápido posible Que es un poco Lo que quería también hacer En la cuenta grande Pero a lo mejor En algún directo O algo por el estilo Vale Para estar ahí dos horas Sin parar Haciendo combate Usando las tokens Y abriendo cofres Non-stop Vale Reto completado Acelerar una hora Vaya no tiene Se puede ver un anuncio Y abrir un cofre En vez de descartarlo No lo sabía Y bueno Pues anuncio visto Vamos a ver que sale en el cofre Bueno Como si pudiera salir Mucha cosa Células del Cristóbal otra vez Y células de Nila De Remenant Vale Pues nada Vamos a ir dejando por aquí Este episodio Me parece que ya Porque no hay Mucho más interesante Que hacer Yo ya he dado Mi mensaje Y mi discurso De porque seguramente Este sea el último vídeo De la serie Intentaré al menos Como digo Hacer algo en la carrera De equipo antes de irme Pero la verdad Que no hay mucho Mucho más interesante Que hacer Igualmente me leeré Los comentarios de este vídeo Y a ver que comentáis También vosotros Y poco más Espero que os haya gustado Y divertido el vídeo Y nos vemos en el siguiente Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!